Va a comenzar entonces el partido Chile-Estados Unidos. Primer cuarto del debut de ambos equipos en este Panamericano Junior. Ya con la presión de inmediato del conjunto norteamericano. A ver, esta es buena para Estados Unidos. Una buena chance. Concentraciones en el área y el gol de Estados Unidos. 15 segundos nada más. Se tardó el conjunto norteamericano. Para anotar la apertura de la cuenta. 1 a 0 se pone Estados Unidos. Daniel, desconcentraciones. La reiteración aquí de la anotación de Estados Unidos. Cuando iban 15 segundos fue finalmente de la número 12 de Loren Guadas. Asistencia de Debris. Y anota el 1 a 0. Viene la pelota del costado de Debit. A ver que puede hacer Chile. Gol chileno. Es el 1 a 1 a través de Amanda Martínez. La número 4 que empata el partido. Daniel, importantísimo igualar en el primer cuarto. Buenísimo, faltan 3 minutos. Te da mucho aire. Y fíjate, vamos a ver si la desvía alguien o es la pegada directa por la izquierda de la arquera. Sí, se levanta en el palo de la defensora, creo, de Estados Unidos. Estaba justo el frente de la portera, ¿no? La número 14. Pitana. Tiene la chance para Estados Unidos. La jugada preparada. La portera va a hacer gol, sí. Es gol de Estados Unidos. Parecía que la rescataba Lance, pero... Llegaron muy bien desde el costado para empujar esa pelota, Daniel. Muy buena jugada, bien estudiada. Yo pensé que llegaba la jugadora chilena a interceptar el toque para la que pegó al arco. Pero parece que, no sé si hubo un desvío antes, una jugadora chilena la paró y la desvió hacia atrás. A ver. Vemos la reiteración ahí. Me parece que entre Martínez. Ahora pude acercarme a escuchar las indicaciones de Monteleone a las Diablas. Les decía, nosotros creemos en ustedes, ustedes crean en sí mismas, vayan a hacer lo que tienen que hacer. Bueno, por supuesto, también le dio indicaciones técnicas, pero también finalizando esta charla fue la motivacional, de que tenían que salir a hacer lo que ellas saben hacer. Comenzó el tercer cuarto de este partido, ya con el ataque de Estados Unidos, otra vez. El costado izquierdo, buena jugada individual, buscando los pies. Viene nueva oportunidad para Chile, ahora con Martínez. Viste, ahí el palo, la defensora. Muy buena jugada, sabían que la arquera se podía acostar. Lástima que se fue muy arriba del travesaño, pero bien planificada la jugada de Chile. Esta es la última para Chile, se va a meter al área, a ver en qué termina. La posibilidad buscando un pie, está en el área de Estados Unidos, buscando el empate. Y termina en pie chileno. Qué bien defiende esa escuadera, no le han logrado matar la pelota en el pie en todo el partido. Muy bien defiende. ¿Cuánto queda, Caro? Terminó, de tiempo. Ah, terminó, terminó el partido. Terminó entonces, final del partido. Dos a uno, la victoria de Estados Unidos sobre Chile. En el debut de ambas selecciones en este Panamericano Junior de Santiago 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!